que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo un nuevo juego pero primero que nada yo quiero dar gracias a todos porque ya son más de 3.000 suscriptores en el canal realmente muchas gracias a todos a los que se han suscrito y a los que siguen viendo mis videos muchas gracias y quiero que el canal siga creciendo más en esta ocasión traigo un nuevo juego el cual está bastante interesante y me ha gustado muchísimo es de carros el cual lleva por nombre car x highway racing este está en la versión modificada voy a dejar el apk y la carpeta de datos en el zip para que la puedan descargar usted la van a descomprimir y la van a copiar ya saben en la ruta de android y en la carpeta obv ahora lo voy a hacer y voy a ir a la carpeta de android y acá está la carpeta obv acá voy a copiar la carpeta de datos del juego y ya con esto vamos a poder instalar el juego correctamente sin tener ningún problema ahora voy a regresar a la carpeta donde tengo el apk del juego como les digo es una apk modificada para tener muchas mejoras en el juego acá está y lo voy a instalar ahora lo van a instalar y voy a esperar también a que haga el escaneo como ya saben utilizo el xiaomi redmi note 5 y éste tiene un proceso de escaneo luego de haber instalado una aplicación pero es bastante rápido una vez terminado le voy a dar en hecho y voy a seguir a la pantalla principal ahora voy a buscar el juego que está acá y lo voy a poner en la pantalla principal que este juego está bastante interesante como les digo a mí me ha gustado muchísimo y todos los juegos que traigo me han gustado muchísimo si por eso los traigo aquí al canal lo vamos a iniciar y como ya saben siempre nos va a pedir permisos y se lo vamos a permitir o a conseguir en este caso de almacenamiento y vamos a esperar a que el juego cargue las gráficas de este juego me han gustado muchísimo es bastante real o sea me ha gustado porque se siente como cuando uno está manejando carros y que me ha gustado muchísimo como digo otra cosa que me ha gustado mucho es las gráficas de este juego se parece mucho a ni for speed en cuanto a en los procesos de juego que trae una campaña y que lo persigue a uno la policía y tiene que ganar carreras etcétera etcétera mucho como les digo o muy parecido a ni for speed pero en este caso es highway racing x este juego lo voy a dejar como le digo ya en él con el apk modificada acá vamos a iniciar el juego vamos a tener dos opciones para poder utilizarlo moviendo el dispositivo o ya sea con botones en este caso yo voy a dar en botones para poder hacer el tutorial pero como les digo ustedes van a poder utilizarlo de cualquier manera yo utilizo mucho de la manera poder utilizar para inclinar el teléfono y así tener más real el juego acá nos va a dar opciones de poder aplicar el nitro esto como les digo ustedes lo van a poder ir desbloqueando conforme vayan pasando la campaña está muy bueno está bastante completo el juego como pueden ver las gráficas me han gustado muchísimo de este juego este pequeño tutorial o pequeño inicio del juego yo lo voy a terminar para que ustedes puedan ver que las gráficas son muy buenas está en inglés el juego pero está bastante entendible no requiere mayor traducción utilizar acá nos está avisando también ya de que nos va a perseguir la policía y voy a aplicar el nitro para que pueda salir de ellos y bien aquí ha terminado igual yo los invito a que me sigan mis redes sociales estoy en instagram en facebook y en twitter me encuentran como guate edición o guate edición y más acá haya terminado el pequeño tutorial y ya nos van a dar a la pantalla lo vamos a hacer en continuar y acá nos está pidiendo que compramos este carro lo vamos a dar en comprar y listo esperamos a que termine de cargar nuevamente acá están acá ya me está mandando directamente a la campaña pero yo voy a intentar salir para poder mostrar ya las opciones de configuración como pueden ver son bastantes campañas y bastantes pantallas que tenemos que ir desbloqueando conforme vaya pasando el juego como les digo está muy interesante el juego acá está la muestra que es un juego modificado con dinero para poder desbloquear o ir personalizando mucho más nuestro carro y poder ir comprando más carros en la configuración vamos a encontrar el audio y la pantalla ustedes pueden ir modificando las gráficas para tener las bajas o altas para poderle cambiar ya sea kilómetros por hora o millas por hora en los controles como ya les decía para poder cambiar ya sea por botones o por inclinación del teléfono esto ya ustedes lo van a configurar como ustedes deseen como les digo yo utilizo mucho el método para poder inclinar el teléfono cual me parece mucho más real vamos a poder sincronizar esto no es necesario realmente podemos sincronizar con facebook como les digo no es necesario reportar algún error y como les digo ya viene en tres idiomas inglés en ruso y en alemán porque como ustedes ya saben vamos a utilizar el idioma inglés a menos que ustedes sepan ruso o alemán pero se utiliza el inglés vamos a ir al garage y acá ya está nuestro carro como pueden ver este es el que acabamos de comprar pero ustedes lo van a poder ir personalizando mucho más realmente que es algo muy bueno porque la pk es modificada vamos a tener dinero infinito para poder cambiándole ya sea el color de las llantas el de los aros el color del carro y mucho más para que ustedes puedan ir teniendo así completo su carro con el juego modificado con dinero infinito ahora voy a salir a la pantalla principal y bien amigos como ya saben el link va a estar en la descripción tanto por mega y media file para que lo puedan descargar gratuitamente y como les digo muchas gracias a todos por ya somos más de 3 mil suscriptores en el canal y vamos por mucho más mi siguiente meta son los 5000 suscriptores en el canal así que vamos por mucho más recuerda si te ha gustado el vídeo le puedes dar un gran like recuerda compartir el vídeo y un like para todos los suscriptores que están en el canal muchas gracias recuerda activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!